Estamos de regreso y en medio de la pandemia afortunadamente también hay buenas noticias para presentarles. Esta vez se trata de estudiantes guatemaltecos que definitivamente están dando un excelente ejemplo. ¿De qué se trata? Nos cuenta toda la historia la periodista Karen Juárez. Por supuesto y es que son noticias positivas para el país porque este día el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo, quien también funge como presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, juramentó a un grupo de jóvenes quienes estarán formando parte de la Selección Nacional de Robótica 2020. Estos jóvenes que fueron juramentados se destacaron en distintos proyectos tecnológicos y es por eso que ahora han sido seleccionados para formar parte de este grupo que irá a representar al país en competencias a nivel mundial. Manifestarles la complacencia que nos genera como Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y con todos los sectores que la integran el poder hacer esta juramentación hacia ustedes, participantes en la competencia mundial de robótica. Decía un antiguo jefe mío que si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Esto, créanselo, créanselo y se los digo con franqueza, en particular a nuestros participantes, no cualquiera. Y por eso mismo vale la pena que ustedes puedan participar y generar su mejor esfuerzo en todo este proyecto STEM, como se le llama, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, en donde estamos convencidos que llegaremos muy bien representados. Los queremos motivar a que continúen con esa mística de un aprendizaje incansable en el que sus conocimientos se puedan poner en práctica y que su desempeño demuestre al final, primero, el mismo hecho de haber participado, que eso ya es un tremendo orgullo, pero asimismo la posibilidad de que puedan ustedes obtener los méritos y las preseas que en esta competencia se estarán realizando. Y es que los jóvenes seleccionados pertenecen a distintos centros educativos de varios departamentos del país, como Guatemala, Quetzaltenango, Quiché y Zacatepeques. Ellos formaron parte y fueron ganadores del Encuentro Nacional de Robótica del Proyecto BALAM, que durante seis años ha promocionado a la juventud el estudio de las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática. Cabe mencionar que dentro de este programa son más de 8 mil jóvenes los que han logrado capacitarse y que han participado en cerca de cinco competencias de robótica a nivel mundial. Los jóvenes que han sido seleccionados para este año y formar parte de esta selección nacional es Pablo Maldonado, Pablo Loll, Kelly Aguirre, Joshua Wicoy, Alison Pereira, Víctor Rodríguez, Cristian García, Néstor Guillermo, Eduardo Rodríguez, Luis Cruz y Diego Terraza. Estos son los 11 jóvenes de distintos centros educativos quienes destacaron como ganadores y que ahora forman parte de esta selección nacional de robótica. Ellos estarán representando al país en distintos proyectos tecnológicos a nivel mundial.